El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Encontramos a Jesús que va a comer a la casa de un fariseo. Quienes leemos el Evangelio o lo hemos escuchado con alguna frecuencia, sabemos bien que esta es una escena extraña en sí misma. Que el fariseo haya invitado a Jesús y que Jesús haya aceptado, porque es claro que había una gran oposición de los fariseos hacia Jesucristo, así como había denuncias muy claras de Cristo hacia los fariseos. Pero Jesús va a esa comida. Este es un ejemplo para nosotros. Parece que la intención del fariseo no era completamente limpia, porque siguiendo las costumbres de su mente, está observando qué puede criticar en Cristo. Y por eso se da cuenta que Cristo no sigue ese rito que era tan importante para los fariseos. Ese rito de separar el contacto con los paganos y lo que es mi casa judía. Era esa la razón por la que ellos se lavaban tanto las manos. No era un tema de higiene, no, no. Era un tema de pureza ritual. Yo me he contaminado con ese mundo pagano, pero yo marco una diferencia entre ese mundo y mi casa judía, como haciendo pensar o creer que su casa era realmente limpia. Y con esos gestos externos ellos se sentían muy cómodos. Pero entonces Jesús, Jesús le dice, da limosna de lo de dentro. Y esa es la expresión en la que quiero detenerme. ¿Qué quiere decir dar limosna de lo de dentro? ¿Qué es lo de dentro? Ese llamado hacia la interioridad es muy propio de Jesucristo. Acuérdate cómo en otra oportunidad Él dice, de dentro es de donde sale el pecado. No es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre. Es lo que viene de dentro. O sea que ese dentro se refiere a el corazón, se refiere a nuestras intenciones, se refiere a nuestras decisiones, se refiere a la distribución de nuestro tiempo. Y entonces el consejo de Cristo queda perfectamente claro. Lo que Él nos está sugiriendo, lo que Él nos está mandando, es que empecemos a dar limosna de lo de dentro. Es decir, lo que interesa a Dios es que allá donde tú tomas tus decisiones, en ese corazón donde tú tomas tus decisiones, allá, allá es donde tiene que reinar Dios. Y dar de lo de dentro es esta decisión, Señor, no quiero que sea mía, sino tuya. Es en tu corazón donde tú resuelves cómo vas a distribuir tu tiempo. Entonces dar de lo de dentro es cómo voy a entregar mi tiempo, cómo voy a dar de mi tiempo. Eso es dar de dentro, dar de lo de dentro. Dar de lo de dentro es porque a veces me siento demasiado cansado, me siento demasiado saturado, pero hay una persona que necesita urgentemente ser escuchada. Y entonces, pues yo dejo aparte mi cansancio porque quiero escuchar a esa persona. Realmente me cuesta, realmente cruje dentro de mí la rebeldía, pero sacrifico de mí, saco de mí y entonces ahí estoy dando verdadera limosna. Parece que en esa línea va el estilo de Jesús. En esa línea, en esa línea exactamente, es donde aprendemos a vivir el Evangelio. Pues que el mismo Señor nos lo conceda. Amén. Amén. Amén.